Para mí también es muy especial el hecho de venir a la casa de Alberto Balestrín. Cuando yo asumí como diputado el 10 de diciembre del 2005, era, como dijo algún otro diputado, tratando de agraviarme, pero la verdad que era un poco cierto también, era un desconocido concejal de la ciudad de Rosario. Y por decisión en ese momento de Néstor Kirchner, pasé de desconocido concejal de la ciudad de Rosario a presidir el bloque de diputados nacionales del oficialismo. Alberto Balestrín y ya era Alberto Balestrín, era el jefe político de La Matanza, venía a ser intendente de La Matanza, había encabezado la lista de diputados nacionales que encabezaba, que acompañaba a Cristina como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. y ciertamente sin su ayuda, sin su colaboración, no hubiese conseguido nunca manejar, como tan fácilmente terminó resultando, el rol de presidente del bloque. Tengo un par de cosas que yo guardo mucho para mí, algunas ni siquiera te las conté a vos, sobre la relación que supimos construir. Los que me conocen saben que yo soy un tipo medio parco, digamos, a la hora, sobre todo, de expresar sentimientos. Entonces un día yo estaba en Rosario, me suena el teléfono, y era Alberto Balestrín, año 2007. Y me dice, Alberto me dice, ¡Qué lástima de no haberte conocido antes! Ya era en sí mismo un gran elogio. ¿No? ¿Por qué? Pero yo no entendía por qué me lo estaba diciendo ese día, digamos, ¿no? Porque no entendía bien por qué ese día, en ese momento, y con esa llamada telefónica. Era el día del amigo. Y me estaba diciendo, ¡Cómo lamento de no haberte conocido antes! Y esa relación y ese afecto, yo lo llevo muy guardado, digamos, ¿no? Entre las cosas que la política me ha permitido en estos últimos años. Así que un enorme abrazo para Alberto, para su familia, para su mujer, para María del Carmen, para sus hijos. Nosotros estamos seguros que él la está peleando, como ha peleado cada una de sus batallas políticas. Y siempre deseamos y siempre tenemos fe de que lo podamos ver y volvernos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias!